Hola, contenta, contenta. Tres meses y empezamos a descontar. ¿Qué se siente? ¿Salió? Le hablamos como la otra vez, pero bueno, preguntamos. Claro, le hablamos, le hablamos. No, la verdad es que hemos podido de alguna forma disfrutar igual los dos años. Han estado bastante complicados, con pocas actividades, muchas creadas por nosotras. Pero la verdad es que lo hemos disfrutado de igual manera. Y ansiosas por ver qué sale este año con la Fiesta del Sol, porque la verdad es que ya se anticipó que se va a realizar todo, excepto el carrusel. Pero bueno, obviamente el tema de la pandemia va a hacer que sea un poquito distinta. ¿Se piensa un lagrimón? Y hay nostalgia, hay nostalgia porque tuvimos, bueno, fueron dos años, creo que hemos sido las únicas hasta el momento, históricas. Primeras embajadoras, primeras en estar tanto tiempo. Y bueno, como decía Lucía, hemos vivido cosas muy lindas, cosas muy distintas a lo que se venía acostumbrado, pero han sido lindas en sí. Así que nada, sí, obviamente va a haber ahí algo que extraña. ¿Algún tip para las próximas candidatas, las que vienen y demás? Así que diciendo, chicas, esto no lo hagas porque si no van a estar dos años. Ojalá no las encuentre otra pandemia. Claro, creo que es el único tip que le podemos llegar a decir a las chicas. Sí, 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 no. Bueno, y volvemos a la vida normal, natural, como era antes, o ya extrañábamos esa vida porque las cámaras, estar siempre con la agenda y demás, va a ser un trajín por más que haya un parate de la pandemia. Exacto, de a poquito estamos retomando otra vez, estamos volviendo a las actividades. Bueno, a nosotros ya nos queda poquito tiempo, pero estamos aprovechando a full. Y lo bueno es que volvemos, que vuelven las actividades, que vuelven los eventos, estas cosas que está muy bueno porque la gente lo necesitaba y porque extrañábamos estas cosas. Identidades y demás, LGBT y un montón de cositas que van a haber esta semana. Digo cositas porque el diagrama es inmenso, pero siempre es poco, como decían recién. Así es, bueno, justamente, es la quinta semana de la diversidad. Hay que felicitar a todos, de hecho, por lograr tanta participación de ellos en los distintos sectores. Seamos realistas, ¿no?, que también son parte de sus derechos. Entonces no tendrían por qué estar luchando por ellos, sino más bien ya se los deberían respetar. Y bueno, gracias a todas esas situaciones que muchos de ellos han tenido que pasar y demás, que le han puesto siempre el pecho a cada una de ellas, han seguido adelante y han seguido luchando. Gracias a ellos hay muchos otros que ahora pueden venir y disfrutar tranquilamente de distintas actividades que les corresponden realmente. Y bueno, por eso es que felicitarlos, hay que agradecerles también por esta invitación del día de hoy y sobre todo invitar a toda la gente que se acerquen a cada una de las actividades que se van a estar llevando a cabo desde el 15 hasta el 22 a partir de las 18 horas para que puedan también conocerlos un poquito más, porque es lo lindo, ¿no?, saber que son unas hermosas personas que son realmente luchadores de la vida y que se merecen cada uno de los espacios que tenemos. Y volviendo a la fiesta del sol, embajadoras del sol, y el sol está de fiesta y todo lo que se ha inventado, por supuesto, con respecto al sol. Un montón de eventos tienen para este verano antes que llegue febrero. Sí, la verdad es que estamos, ahora estamos volviendo, estamos retomando actividades y sí, la verdad que tenemos una agenda bastante cargada, empezando por esta semana que está llenísima de actividades y como decía Lucía, está muy bueno para que puedan conocer a toda esta comunidad. En mi caso, por ejemplo, yo tengo muchos colegas que pertenecen a la comunidad por ser bailarina y son personas que realmente trabajan y le ponen un esfuerzo increíble y está muy bueno que puedan conocer todo lo que hacen. Así que, bueno, empezando por esto. Seguramente más adelante tenemos más actividades y seguramente se van a ir enterando un poquito de todo lo que vamos a ir haciendo. Así que, bueno, nada, estamos felices y contentas de poder retomar todo esto. Embajadoras, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, como siempre. Las embajadoras que han estado casi eternamente en el puesto, ahora las chicas van a tener que rivalizar su título, no quieren piantar en la Grimón, pero solamente es cuestión de minutos.